Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, ya no sé ni que hora es porque hay un buen rato aquí jalando Ay Diosito Santo, no puede ser esta maldición de jalar, odio trabajar, me vine a jalar una obra Pero no una obra pendeja como las de pinche Marco Polo, una obra de las chingonas donde hay que venir a partirse el lomo Para que aprendan, pero el día de la cabrón, ya me dio un manguerazo este pedo, no importa, es parte de la chinga El día de hoy quiero hablar con ustedes de algo muy especial, quiero decirles 5 cosas para hacerse pendejo en el jale, estos son muy buenos tips Y al número 1 y más importante, tráiganse su agüita para hacer Es puro pedo, es puro pinche aguarrás, del bueno Ay cabrón Te arden hasta los huevos con esta cosa Para que no se entere el arquitecto Agüita por todos, saludita Muy buenos tips Tips número 2 para hacerse pendejo En caso de que ustedes tengan un celular, tráiganselo y de repente A cabrón, a cabrón Es el mío Y contesto, bueno ¿Qué pasó morra? Ay cabrón, como que ya estás dando a luz otra vez No, no mi morra, me tengo que ir patrón Y te vas a la chingada Aunque ya te hayas hecho la bisectomía y no puedas tener más hijos Que te valga madre Y número 3 Perdónenme, yo sé que esto es sagrado, la guardaza es sagrada, pero pues ni modo, también me quiero refrescar acá abajo. Número 3 y muy importante, cuando venga alguien a dar las indicaciones, mándenlo a su puta madre. Si alguien viene y le dice, vamos a tener que construir más aquí, y el ingeniero quiere otro piso, y el cliente quiere otro baño, y a la hora de los chingazos, ay nanita, me está doliendo la panza, ay no perdón, y váyanse a la chingada, si no les creen, oríndense o háganse del baño y en la obra, pa que digan, ay cabrón, mejor vete a tu casa, y se pone con madre. Número 4, al chile, este aguarras es de los buenos, casi ni se siente, pero así se te sube, ay como a mi se me sube mi morra la sarconia, pero ese es otro tema. Número 4, pasearse pendejo en el chile, digan, ah cabrón, apoco había chile hoy, yo no me acuerdo, no lo menos lo pusieron en la agenda, ay si, se hace pendeja la gente, que te hablen a tu casa y digan, no vas a viajar al puto, eh pinche Miguel, ah cabrón, apoco hoy se jala, pues 10 miércoles de mitad de semana, pendejadas así, háganse pendejos, como si estuvieran una pinche agenda, pero no que vengan las cosas ahí, shhh, apiondijar, y la número 5, y más, ah cabrón, ah cabrón, eso es todo, ay papá, número 5, a la hora del sueldo, siempre digan, no hombre, que es esto, yo jalé un chingo para este pinche sueldo, échenme más, y seguramente te van a cantar que no vienes, y tú dile, pues como vengo, si es un putazo de calor, mi familia me quiere en la casa, porque a mi si me quiere, pendejos, eh, a mi si me quiere que yo esté en la casa, y a la chingada, los mandan a la puta madre, y se van a sentir mal, y capaz que hasta te dan un aumento, yo ahorita ya estoy trayendo un aumento de muchas cosas, pero ese es otro tema, gracias por haber visto este video, con estos tips interesantes, para hacer un super pendejo en el trabajo, al ratito nos conectamos, mientras suscríbanse a este bonito canal, y nos vemos en la próxima, mmm, la obra la vida más la bros, ah cabrón, ya no puto, ya puto. Gracias por ver el video.